¿Quiénes nos robaron la presidencia en el 2006? Ellos. No ganó Calderón. Hubo un fraude. Y causaron muchísimo daño. Porque si no hubiesen impuesto a Calderón, no se hubiese declarado la guerra que causó muchísimos muertos y que nos metió en este espiral de violencia. Porque le pegó un garrotazo a lo tonto, al avispero. No había un diagnóstico, no tenían programas para atender a los jóvenes, nunca. Se atendieron las causas. Y no solo eso. Lo peor es que el encargado de la seguridad estaba metido con una de las bandas. Lo peor. Siempre recuerdo porque en Estados Unidos, por una mala costumbre de hace como 200 años, que tienen cosas muy buenas y son muy comprensivos los gobernantes, sobre todo ahora el presidente Biden, pero de todas maneras quedan las malas costumbres de querer convertirse en jueces, en creerse que son el gobierno del mundo. Y ellos califican el aeropuerto de la ciudad. Y resulta que decidieron que ahora el aeropuerto de la ciudad tiene categoría 2. 2 nos bajaron de categoría. Y cuando García Luna y Calderón, no, pero ni García Luna ni Calderón, sino el cártel del Pacífico manejaba el aeropuerto de la Ciudad de México. Tenía categoría 1. ¿Cuál es la otra? Una. Mejor categoría. Y ya hasta se sabe de que bajaban ahí cargamentos, ya había operativos que ellos controlaban el aeropuerto. Entonces, esta gente son nuestros paisanos, que no son nuestros enemigos, son nuestros adversarios.